Los libros de texto gratuitos podrían no ser utilizados en Chiapas, sin embargo esta determinación la tomará la CENTE luego de un proceso de análisis que realizará en los trabajos de la Sexta Comunidad Pedagógica Crítica y Popular 2023, que empezó este 14 de agosto. En ningún gobierno se nos ha consultado la construcción de los libros, en ninguno, y en todos los gobiernos y en todos los ciclos, los libros de texto los hemos utilizado como un material de apoyo, no como una mera receta que así se tenga que trabajar. Bueno, cada docente lo tiene que adecuar a su grupo, a su necesidad, hay grupos donde hay capacidad de los padres de familia de comprar un libro extra, hay grupos donde el maestro tiene que sacar copia, incluso de su bolsa, y trabajar por equipos. Y dado a que al docente no se le consulta, el dirigente de la Sección 7 presumió que desde hace 8 años cuentan con material propio que han diseñado entre profesores e intelectuales, acorde a las necesidades locales. Ya tiene un rato que se viene trabajando y se van a construir más materiales todavía ahí en proceso, lo que hemos terminado es este material, pero se construye con todos. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacerlo? A esto le des más, ¿cuánto tiempo nos ha llevado al material? Llevamos 7, 8 años construyendo. 7, 8 años construyendo, pero un trabajo bien hecho. ¿Qué diferencia hay de estos libros con los libros de texto? Primero, y con el nuevo material que sacó la CEP, ellos piensan que los alumnos llegan leyendo a primer grado. ¿No es así? Sí, sí. Ellos piensan que los alumnos ya tienen conocimientos gráficos y que van a llegar a redactar. Este es un material que se va a usar para conocer las letras, para ir construyendo el conocimiento de las grafías. Aquí están los ejemplos. Este material lo tiene aproximadamente 35,000 docentes de los 50,000 que conforman la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en Chiapas y lo utilizan para reforzar en la extensión del conocimiento en el alumnado. Con respecto a la polémica de los errores en los libros, indicó que no los ha leído, ni él, ni los docentes de Chiapas, porque no han llegado, al tiempo que criticó que los libros anteriores han tenido errores y recortes importantes. En los libros anteriores también había errores. Definitivamente, incluso hacemos alusión de los libros que existían antes, donde la portada era un águila, y eran libros muy hermosos, y los gobiernos fueron cortando incluso la historia. Quitaron una parte de la historia para que ya no conociéramos toda nuestra historia. Y cuando te quitan historia, te quitan identidad. Señaló que la discusión sobre los posibles errores en los libros tiene un fondo político, porque se viven tiempos electorales adelantados. La diferencia de ideas debe permanecer, y es totalmente saludable, necesario incluso, pero parece que cuando se escucha una crítica, pues es un ataque, ¿no? No, o sea, son actores políticos. Y la coyuntura electoral les está dando a los enemigos el espacio para que hablen. Lo que no te hemos dicho es que ni a favor de uno ni de otro, porque ambos han sido gobierno. Y gobierno no ha resuelto los temas del país. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.